El ejército del Ebro 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 Una noche el río pasó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Una noche el río pasó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Pero nada pueden bombas ¡Rumbala, rumbala, rumbala! Pero nada pueden bombas ¡Rumbala, rumbala, rumbala! ¿Dónde sobra corazón? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde sobra corazón? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Contraataques muy rabiosos ¡Rumbala, rumbala, rumbala! Contraataques muy rabiosos ¡Rumbala, rumbala, rumbala! ¡Deberemos resistir! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Deberemos resistir ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Pero igual que combatimos ¡Rumbala, rumbala, rumbala! Pero igual que combatimos ¡Rumbala, rumbala, rumbala! Prometemos resistir, ¡ay Carmela, ay Carmela! Prometemos resistir, ¡ay Carmela, ay Carmela!